Hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Duan y me encanta que estén como siempre conmigo en un video más. Esta vez va a ser un tipo de parte 2 del video anterior que ustedes vieron en donde hicimos un tour por San José. Que de hecho ya estoy pensando cuál va a ser la segunda parte, entonces para que lo esperen. Igual voy a tratar de insertar los lugares que filmé para que ustedes sepan que lo que les estoy enseñando es de ese lugar y así. Pero, no les he dicho de qué es el video, es de un tipo de haul, pero mejor dicho compras, pero... O sea mejor dicho enseñándoles mis compras, pero de cosas muy random, de maquillaje, hay cosas para el hogar, cuidado de la piel y cosillas así. Entonces, para que entonces espero que les guste y se queden conmigo. Pero entonces yo creo que lo primero que les voy a hablar va a ser de esto, porque en el video yo les comenté, pero no les pude comentar exactamente cuál era mi idea. Este es un, no sé si ustedes ven, son como dos contenedores, escuridor, algo así. Es para poner, normalmente no puede poner vasos o platos o así, entonces lo que hace uno es de que los ponía así cara a cara. De hecho yo necesitaba para la casa porque siempre que lavo trastos yo no tengo que ponerlos y todo, entonces me viene súper bien. Pero, otra cosa para la que la quería usar era para brochas. Cuando yo lavo las brochas me pasa muchas veces que les pongo en un pañito para que se sequen. Pero me gustaría más en un contenedor como este y ponerlo boca arriba con una leyita. Para que el agua se caiga y no llegue al mango, no sé si ustedes me entienden. Porque a veces pasa de que como por el lugar o así, yo necesito la mesita, entonces es como donde hago las brochas. Es decir, creo que se va a hacer una muy buena idea. Cualquier cosa yo les voy a contar a ver si el video me funcionó o no. ¡Eso está lindo! Es como un, un llavero. Ay, ustedes no saben, es más, este, estas son mis llaves y vean todo lo que tienen. O sea, tiene un tonazo, vean que lindo este, eso me lo regaló una amiga. Tiene muchos, como, me gustan mucho los llaveros. Y este me fascinó porque primero que todo, a mí me encantan los gatitos. Y vean que lindo, tiene un gatito negrito que es Little Cute. Es demasiado lindo, yo creo que este llavero se abre. Y si no, ya lo voy a desplazar. Fijo, les debía enseñar la tienda. En esta tienda, en la caja, donde se paga con efectivo, ahí tienen diferentes joyeros súper lindos. Entonces me encantó, yo siento random, pero sí me encantó. Luego, entonces, vamos con esta bolsa. Había comprado unos limpiones, entonces, esos eran los dos limpios, me costó como 500 pesos. Esa es la tienda que queda a la entrada del barrio chino. Yo les enseño, entonces, ahí la fachada. Es una tienda roja, o sea, la verdad que no se pueden perder. Y tienen un montonazo de cosas. Pero compré esta mascarilla, es una mascarilla de aloe hidratante. Es de la marca Beauty Host, aquí la pueden ver. Ok, luego vamos con esta bolsa. Esta bolsa es de la tienda que queda por el parque central en San José. Obviamente en San José. La que queda en el parque central. De hecho, varios de ustedes me contaron que ustedes siempre van ahí, entonces, ya saben de qué hablo. Esta tienda, ahí fue donde lo compré. Y lo que compré fueron cosas súper random. Estos Q-Tips que costaron 200 colones. Entonces, cuando uno se equivoca algo así con el maquillaje, es bueno usar. Aparte, para lavarse, limpiarse las orejas, ¿verdad? Esto. Vieron de qué, vale 300 colones. Y es para poner las pestañas. Ustedes saben de que yo tengo uno rosado. Se lo voy a sacar de aquí. Y además, vean, vean aquí la imagen. Yo tengo unas que son unas pinzas de plástico rosadas. Estas me sirven súper bien. O si no, las típicas pinzas con las que uno se saca las cejas y así. Entonces, ¿lo ven? Tiene esta curvita aquí. Entonces, lo que hace es que uno puede agarrarla y ponerla directamente. Entonces, él casi me sacó algo así como súper peligrosa. Pero sí, me gustó bastante la idea. Es súper barato. O sea, fue algo que le di 300 colones. Está muy barata. Entonces, vamos a ver si me funciona. Y si es como muchísimo más fácil y rápido que las otras que yo tenía. Ahí les voy a estar contando, como siempre. Lo último, y es que yo se la regalé a una amiga mía. Y yo me antojé. O sea, yo cuando se lo regalé. Yo cuando la encontré, yo dije, ay, qué cosa más linda. Entonces, yo se la regalé a ella. Pero me quedé antojada. Nunca les ha pasado. Que ustedes se quedan todos y dicen, ay, yo también lo quiero. Entonces, luego volví. Nada más quiero quitarle. Bueno, vale 350. Ojalá que me miren, no voy a este video. No lo creo. Pero es como un tazosito, pero en forma de concha. Y es blanco. Ustedes saben que yo me muero por las cosas blancas. No sé por qué. En cuestión de decoración de interiores y así, ¿verdad? Me encanta lo blanco o lo dorado. Es lo que más me encanta. Y me encantó esto porque uno puede poner aretitos. Yo lo voy a poner en la mesita de aquí de noche que yo tengo. Entonces, yo puedo ponerle aretitos o pulseritos. O lo que yo me quité en el momento así que andaba en el día. Entonces, aquí lo puedo poner y me encanta. O sea, me encanta la idea. Vale 350, o sea, es súper barato. Luego, eso. Bueno, eso es súper random. Eso no es de cuando fui a San José y les hice el tour. Eso fue en Walmart. Pero eso es bien. En Walmart. Bueno, ni siquiera se ve. Son estas pantallas. No me les quiero enseñar porque, en serio, que me... O sea, grité y todo cuando fuimos a Walmart. Yo no puedo creerlo. Vale como 2000... Bueno, valen como... Valen como... Si yo sé que era como 2.850 o 2.950. Y les enseño... Son así, vean. Es un gatito. Es una cosa más hermosa. Me encanta el color. Ustedes saben, me encantan los gatitos. Entonces, dice... Que sería como... No tengo idea de qué es lo que estoy haciendo aquí. O sea, soy yo. Que no sé si ustedes saben... Bueno, yo les conté por Instagram. Pero en una transmisión. Entonces, no creo que mucha gente sepa todavía. Pero me fui el mismo día ayer. Por eso estoy tan cansada hoy. O sea, en serio, estaba súper cansada. Y me venían un montón las piernas y todo. Porque me perdí en Alajuela. O sea, me fui en el bus. Se equivocaba. Y me fui hasta Alajuela. Y yo... En hora pico. ¡Ah! ¡Qué pereza! Pero bueno. Entonces... Este gatito. Soy yo. Básicamente. El maquillaje. Ok. Fui a la tienda que queda... ¿Cómo le dije yo? Como 100 metros de la Plaza de la Cultura. Hacia abajo. Así como... PIXO. A ver. Siempre pienso en PIXO cuando escucho un pito. En fin. De la Plaza de la Cultura. 100 metros. Hacia abajo. Como yendo a las paradas del Mall San Pedro. Ahí hay una tienda nueva. Es una tienda rosa. Súper bonita. Queda al frente de Regalos Pink. Para aquellas que conocen Regalos Pink. Y entonces ahí fue donde compré estas tres cositas. Entonces les voy a enseñar. Para que ustedes les da curiosidad. Y quieren que yo pruebe más. Me cuento. En fin. Fue súper largo la introducción. ¿Verdad? Lo primero que les voy a enseñar es esto. ¿Verdad? Así algo que no tiene nada. Para que les enseñe algo que me ha querido. Es esta paletita de cejas. De la marca Amuse. Yo había visto muchas chiquillas de México. Que hacían hauls. O hacían videos de compras. Donde compraban maquillaje de esta marca. Pero si yo había probado unas cosas de Amuse. Solo una paletita tengo que me gustó. Lo demás no. Incluido la base. Cualquier cosa. Y esta es la paleta de cejas. Ya les se las enseño. Es que chiquillas. Yo hablo demasiado. Esta es en el tono Medium Brown. Y viene con este tipo de corrector para cejas. Dice que es un primer para cejas. Y con esta brochita. Sin mentirles. Hoy la utilicé. La verdad. Si me gustó. Incluso probé con la brochita. Y aunque la brochita. No es la mejor de la vida. O sea. La verdad que no. Terminé utilizando la mía. Pero igual. Si ustedes dicen. Estoy en un apuro. Y guardé la brochita. Les sirve. Ahí les sirve. Costó dos mil colones. Sinceramente. Siento que está un toquecito caro. Pero dígame. Si soy yo. La pinche. O si yo veré. Está caro. Dos mil pesos. Para esto. Luego les voy a enseñar. El labial. Que es el que ando hoy. Este es de la marca. Beauty Creations. Ustedes saben. Que me encantó. Todas las paletas. De sombras. Que les hice un video. Me encantaron. Esas dos paletas. Entonces yo dije. Vamos a probar el labial. Entonces compré. Este labial. De verdad que. Está súper lindo el color. Quería un color como más. Rojo. No tirando a morado. Que era otro color. Que estaba viendo. Este es en el color. 48. Malevolent. Y huele muy vacilón. Huele como algo dulcito. Les voy a enseñar aquí. ¿Saben qué me sorprendió? Que sí tiene muy buena cobertura como el labial. Como ustedes pueden ver. No está nada parchonado. Ni nada de rayita. Ni nada extraño. Pero lo último que les quiero comentar. O que les quiero enseñar. Esta paleta de sombras. ¡Ah! ¡Qué emoción! Es esta paleta de sombras. Es de la marca de Amuse Cosmetics. Chiquillas. Díganme o no. Si están hermosos los colores. Vean. Bueno. Se los voy a enseñar así. Para que no le vean el reflejo. Vean. Eso es lo que estoy utilizando hoy. Entonces utilicé. Este color. Este. Este. Creo que este. O este. Bueno. Eso dos. Y. En serio me sorprendió. O sea. Al principio lo que me gustó mucho fue la selección de colores de la paleta. Pero. Estos son. La verdad. Yo les puedo hacer. Si ustedes quieren. Un video con más selección de paletas. Y. Eh. Les puedo contar que me parecieron. O hacerles un look diferente con cada paleta o así. Y ver si. Si son buenas. Si difuminan bien o no. Entonces. Espero que les haya gustado mucho el video. Y como les digo. Díganme en los comentarios. Si quieren ver los videos que les comenté. Les dejo el link. Entonces. En la parte de la descripción del video. Del tour que hice. Para que ustedes sepan bien y exacto. En donde es que quedan las tiendas que les estaba mencionando. Y. Ojalá que les haya gustado de verdad el video. Chiquillas. De verdad. Que. Yo estoy emocionada. Entonces. Espero que estén emocionadas conmigo. Y digan. Si. Tengo que salir corriendo. Y. Sí. Entonces. Espero verlas en un video más. O un video próximo. Y nos vemos. Chau.